Hola a todos amigos míos, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, les mando un fuertísimo abrazo a todos los que puedan estarnos viendo. Acompáñenme a ver esta gran, no, no triste historia, gran historia, esta gran historia. Lamento mucho decirles, es un gran día, hoy 16 de julio de 2020, es un excelente día por todo lo que surgió hoy, la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en Jalisco, con el gobernador Enrique Alfaro, las respuestas que dio, una youtuber compañera que está dando también esta lucha para la 4T, un calzolano a la cual le mandamos un fuerte abrazo y una gran felicitación por su gran trabajo y labor que ha hecho durante todo este tiempo y el que el desempeñó aquí después de la última intervención que tuvo en Palacio Nacional con el presidente, también en las primeras conferencias de prensa, en la que vino junto con otros amigos youtubers y le hicieron unas preguntas al presidente, fue catalogada como improvisada por los medios de comunicación, sin embargo, hoy dio muestras de una segunda ronda y de una super mayor preparación, así como lo hemos estado platicando y advirtiendo todos, nada más que no tenemos oportunidad de estar allá en Palacio Nacional con el presidente, pero ella ha sido ícono y una gran representación para muchos en todo este tiempo y ahorita hoy dio todas estas muestras de trabajo fuerte para apoyar a la 4T y pues esta lucha de justicia para con los más desprotegidos con respecto al gobierno que representa el presidente y todo lo que quisimos votar y lo que quisimos apoyar con nuestro voto pues al nombrar presidente a el licenciado Andrés Manuel López Obrador. tuvo una gran participación Juncal Solano, hoy dio muestras de muchas cosas, desgraciadamente el gobernador Alfaro no le respondió como debió haberle respondido y después durante el transcurso del día sucedieron muchísimas cosas y pues tuvimos, voy a tener que hacer un video lo más reducido que se pueda, pero largo, va a ser largo por todo lo que ha sucedido. Quise resumirlo, quise reducirlo, pero desgraciadamente iba a quedar la noticia muy cortada, iba a quedar todo esto contexto muy limitado y pues ¿qué les voy a decir? ¿qué dijo el gobernador Alfaro? ¿o cuál fue la participación de nuestra amiga youtuber Juncal Solano? ¿o cuál fue la respuesta de Enrique Alfaro? ¿o qué fue lo que dijo el presidente López Obrador en la conferencia? ¿o qué fue lo que dijo un periodista y por lo cual se respondió de cierta manera? ¿cuáles fueron las contestaciones después de esta conferencia del gobernador Alfaro? Bueno, son bastantes temas y se va a quedar mucha toda esta comunicación, así es que vamos a comenzar para darles un resumen de todo lo que sucedió lo más rápido que se pueda y abarcando los mayores temas posibles. Un excelente día, un excelente día. Vamos a comenzar rápidamente y espero no omitir nada. Fíjense bien, a las 7 horas, a las 7 horas en Palacio, no, perdón, allá en Jalisco, Guadalajara, Jalisco, híjole, bueno, no sé si esté en Guadalajara, pero sí, allá en Jalisco, allá en Jalisco, en el estado de Jalisco con el gobernador Alfaro se hizo la conferencia de prensa y la reunión de seguridad ahí en ese estado, hoy, 16 de julio. Dentro de los principales temas que se trataron, bueno, el presidente López Obrador dijo que ante las diferencias que se habían tenido con el gobierno de Enrique Alfaro, se habían tenido, se habían podido conciliar varios temas e iban a trabajar en conjunto con respeto y unidad. Dentro de los comentarios del gobernador Enrique Alfaro, quiero que destaquemos un tema muy interesante. Ya saben cómo habla el gobernador Enrique Alfaro, ya saben que siempre habla muy rápido, muy fuerte, muy tajante, a veces muy agresivo también, muy imponente, muy agresivo en contra del gobierno que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer un análisis de toda esta plática. Chequen muy bien lo que se comentó en la conferencia de prensa. El discurso del gobernador Enrique Alfaro. Imaginan tal vez que mi mensaje implicará un acto de sometimiento como única salida para volver a contar con su respaldo en momentos difíciles. Sin embargo, tengo que decir que no tomaré ninguno de esos caminos y quiero explicarle por qué. En tiempos de tanta incertidumbre, creo pertinente citar al filósofo y humanista francés Michel de Montaigne, cuya obra se construyó a partir de una pregunta básica, qué sé yo. En los ensayos, libro que François Mitterrand cargó en su fotografía oficial como presidente de la República, hay un pasaje que habla de cómo en la política se puede llegar a un mismo fin por distintos caminos. En particular, señalaba que para resolver un conflicto entre un actor de la escena local y un soberano o un jefe de Estado, se podría elegir entre el sometimiento para invocar a la misericordia del más poderoso, a un acto bélico, heroico, que te llevara a luchar hasta el final y así conquistar el perdón, o a la ruta de defender con valentía tus convicciones y así ganarte el respeto de quien ostenta el poder. Este último es el camino que debo tomar por diferentes razones que quiero explicar brevemente. Primero, porque la historia federalista de Jalisco no me deja otra opción. Sé que usted, igual que yo, tiene una gran admiración por personajes como Prisciliano Sánchez, Valentín Gómez Farías, Luis Quintanaro, Francisco Severo Maldonado. La lucha que ellos dieron por construir el sentido de la República está hoy más vigente que nunca. No me compararía jamás con alguno de ellos, pero honrar su memoria es para mí una obligación moral. Defender los intereses de mi Estado es mi responsabilidad principal y pienso siempre cumplirla cabalmente. En segundo lugar, porque estoy convencido de que un hombre como usted, que se formó luchando contra la lógica del poder, siendo un político que defiende como pocos los principios en los que cree, sabrá valorar una posición de congruencia por encima de la simulación, el entreguismo y los discursos huecos por los que optan otros. En tercer lugar, porque sé que podemos distinguir la diferencia entre la congruencia y la bravuconería, entre la firmeza y las ganas de pelear. Defender a Jalisco no significa confrontarse con el gobierno de la República. Tener diferencias en la manera de ver algunos temas no significa que seamos enemigos. Hablar con la verdad y de frente puede hacerse también con respeto y reconocimiento al presidente de todos los mexicanos. A partir de estas reflexiones quiero darle hoy un mensaje sencillo y respetuoso, señor presidente. Estoy aquí no sólo para acompañarlo en su gira de trabajo, sino para poner sobre la mesa toda nuestra voluntad, para reconstruir la relación entre el gobierno estatal y el gobierno de la República. Hoy más que nunca, Jalisco necesita de su presidente. Uno de los puntos principales fue que empezó a escurrir de sudor y se limpió el sudor. Eso fue trascendental en el día de hoy. Un tema muy, muy especial. Pero va dentro de este análisis. Parte del comportamiento y la conducta del gobernador Enrique Alfaro. Secarse una gota de sudor. Fíjense cómo habla ahorita y después vamos a ver cómo termina sus discursos al final de la entrevista. Que los asuntos de interés nacional en los que los estados que formamos este país no estemos de acuerdo con la federación se han puesto sobre la mesa con voluntad para encontrar una salida. Voluntad de nuestra parte para respaldar el proyecto de nación que usted encabeza y que representa la esperanza de millones de mexicanos. Pero también voluntad de su parte para escuchar los planteamientos que desde lo local le dan hoy un nuevo sentido y significado a la idea de lo nacional. Fíjense bien. Otra parte mucho muy importante. El gobernador Enrique Alfaro de alguna manera siempre habla rápido y habla sin texto. Ahora tuvo que leer una hoja. Y eso dice mucho de un gobernador. Se me hace que no sabe muchas veces lo que puede contestar y decir y prefiere leer. Eso es cuando no se sabe bien lo que se dice. Otros optan por decir que es inteligente y no quiere trabarse y quiere dar un gran discurso. Pero una cosa es muy diferente. Es la forma en la que lo dices y que tenga poder la palabra de representación. El que si compartimos con usted el compromiso por cuidar el medio ambiente, hayamos tenido que llevar un asunto como este al terreno de una controversia constitucional. Y sin embargo, estoy convencido también de que podemos aún resolverlo dialogando, encontrando un punto de consenso del que el gobierno federal y la agenda ambiental salgan fortalecidos. Presidente, este país se puede todavía poner de acuerdo en lo sustantivo y en torno a eso construir una nueva idea de nación basada en el respeto y la fraternidad. Usted debe encabezar ese esfuerzo y contará siempre con Jalisco para construir esta nueva historia. Si no es así, ¿cómo podremos enfrentar el reto que hoy vivimos en materia de salud pública? ¿Cómo vamos a iniciar el camino de la recuperación económica en medio de la adversidad? ¿Cómo vamos a enfrentar a la delincuencia organizada que quiere someter al Estado mexicano? Los resultados que hemos tenido en Jalisco en materia de seguridad son el mejor ejemplo de cómo coordinados podemos enfrentar los retos más complejos. En un año de trabajo tenemos aquí un par de láminas nada más para no extenderme ya de más. Bueno, ahí ya empezó a dar todas sus gráficas, su buen trabajo, lo que le hace falta en el trabajo, la pierna de dónde puede estar cojeando o la parte que tiene lastimada. Los aciertos y los errores de su estado y las estadísticas. Después, bueno, viene la parte militar respecto a las estadísticas de seguridad y, bueno, viene la primera pregunta de una periodista. Con respecto a, vamos a escuchar, vamos a escuchar con respecto a qué tema. ¿Servicio? Gracias. Bueno, eh... ...tienen el servicio. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno Estatal no se ponen de acuerdo de cuándo podrían iniciar estas operaciones. Ok, las operaciones de... un transporte que se está construyendo ya desde hace mucho tiempo, no ha sido inaugurado y, bueno, me parece que es el Tren Ligero. ...que prometió el Subsecretario de Derechos Humanos en enero en su visita aquí al Estado. Y, en segundo lugar, pues, preguntarle, usted en reiteradas ocasiones, ¿ha insistido en que la línea 3 del Tren Ligero, pues, ya está en operación? Así es, de la línea 3 del Tren Ligero. Entonces, pues, a todos nos llamó la atención qué pasó con eso, ¿no? O sea, ya debió haber estado terminado o qué sucedió, ¿no? Ya lleva mucho tiempo de retraso. También le dijeron al presidente, pues, qué sucedía, ¿no? Con este tipo de desfase de tiempo. Después vino, después de la explicación del presidente López Obrador y del gobernador Enrique Alfaro, también diciendo que, pues, ya se están próximos a inaugurar. Qué casualidad que ya que preguntan, el gobernador dice, ya, 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 ahí está, eso debió haber salido de él, pero bueno, ok. Vamos por partes. Después vino la gran actuación de nuestra amiga youtuber Junca Solano. Vamos a escuchar esta gran actuación. Señor gobernador, mi pregunta es la siguiente. El pasado 27 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a gobernadores a tener un mayor control con las finanzas de los estados. Me refiero a cuidar la deuda pública de los estados. En este mismo sentido, invito a los gobernadores. Asimismo, el gobernador Enrique Alfaro, citando cuando estaba en campañas, mencionó, mi compromiso es puntual, no va a haber en mi gobierno ni un solo peso de deuda pública. Siguiendo este orden de ideas, hoy nos encontramos con lo siguiente y me permito citarlo. En febrero de 2019 el Congreso Local de Jalisco aprueba un crédito de 5 mil 250 millones de pesos. En julio de 2019 Jalisco pide un préstamo para refinanciar deuda pública por 14 mil 184 millones de pesos. Enero de 2020 Jalisco refinanció crédito de administraciones pasadas por mil 882 millones de pesos. Abril y febrero de 2020 Jalisco solicita dos créditos sin aprobación del Congreso por 800 millones de pesos. Abril de este mismo año, otra vez, Jalisco obtiene préstamo por 300 millones de pesos. Y para concluir, mayo de 2020 Jalisco solicita un nuevo préstamo por 6 mil 200 millones de pesos. Es decir, que tenemos un total de 33 mil millones de pesos. Uno podría decir como jalisciense, esto va destinado para áreas necesarias. El problema es cuando nos encontramos que 5 millones aproximadamente fueron destinados a personajes que lo comparan al gobernador con Mariano Otero. Me refiero a Enrique Krauser por concepto de un contrato de difusión sobre programas y actividades gubernamentales. Lo hecho es que el endeudamiento ya está, ya está adquirido por el Estado. Mi pregunta es la siguiente, señor gobernador. ¿Podría dar su palabra, ahora que estamos junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de no endeudar más al gobierno del Estado de Jalisco, a menos de que sea por causa mayor? Bueno, por supuesto que es un planteamiento con muchas imprecisiones. La deuda pública no se puede destinar a pagar a medios de comunicación. La deuda pública tiene que destinarse para proyectos de inversión productiva. En segundo lugar, he sostenido en todas mis responsabilidades como presidente de Tlajomulco, como presidente de Guadalajara, que la deuda puede ser un instrumento importante para apalancar proyectos para el desarrollo. Como presidente de Tlajomulco contraté deuda y dejé las finanzas de Tlajomulco como las más sanas de su historia. Como presidente de Guadalajara contraté deuda y dejé las finanzas de Guadalajara con un nivel de solidez que nunca habían tenido. Como gobernador del Estado hemos tomado este camino que nos pone todavía con un nivel de endeudamiento per cápita, es decir, la deuda por cada habitante jalisciense está muy por debajo de la media nacional. Hemos mantenido una comunicación permanente. Aquí señalabas, no sé con base en qué, que se aprobó deuda sin el aval del Congreso. Eso no se puede hacer. Pero lo más importante es que con la Secretaría de Hacienda, porque se ha especulado de si este tema es un motivo de conflicto con el gobierno federal, yo creo que no, yo creo que al final de cuentas el presidente ha expresado su opinión y es respetable y es entendible también. Por supuesto que nosotros tenemos que poner sobre la mesa que si se está hablando de la necesidad de tomar una ruta para poder resolver los problemas y el rezago de infraestructura que tiene Jalisco a través de estos mecanismos es porque no nos quedaba de otra, simplemente el costo financiero que ha tenido la emergencia sanitaria para nuestro Estado es del orden de los cinco mil 600 millones de pesos que tuvimos que resolver usando recursos que estaban etiquetados para apoyar a los municipios, para hacer obras de escuelas, de hospitales, de infraestructura social, que por supuesto considero prioritarios y en ese sentido estamos muy tranquilos con la decisión tomada y quiero además decir que la Secretaría de Hacienda acompañada del proceso... Todo eso está perfecto, pero hay que recordar, no está dando una relación de dónde están esos gastos. Como gobernador debe decir, ok, todas esas respuestas están muy bien, pero aquí está la relación en qué se gastó y en qué se invirtió esa deuda pública, a dónde fue destinado cada peso. La ley, segundo, es un ejercicio de la soberanía del Estado que han tomado también otros gobiernos estatales y que adicionalmente tiene como respaldo la calificación que acaban de dar dos calificadoras internacionales en las que nuestra salud financiera, particularmente la calidad de nuestras líneas de crédito, subió de doble A menos a doble A. ¿Entonces Jalisco seguiría endeudándose? Por supuesto que no es la ruta. Nosotros lo que resolvimos es... O sea, la calificadora lo califica bien y su pueblo, eso ya lo hemos comentado anteriormente. ...y de enfrentar con estos recursos la estrategia que hemos diseñado para la reactivación económica. Es una ruta que vamos a defender como la correcta y por supuesto que no estamos, como algunos han querido construir la idea, hipotecando el futuro de Jalisco. Estamos generando mecanismos de financiamiento que van a permitirnos fortalecer las finanzas estatales. ¿Cuáles mecanismos? Una pregunta, señor gobernador. En el marco de las manifestaciones por el lamentable caso de Giovanni López el pasado 4 de junio, bueno, aquí en Guadalajara vivimos manifestaciones donde en un inicio usted señaló y responsabilizó que todo esto, las acciones violentas, venían por parte de la Ciudad de México y llamó textualmente los sótanos del poder. Dicho esto, también responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ello. Posteriormente dio otro segundo video donde mencionaba que no precisamente el presidente Andrés Manuel de forma directa, pero sí gente de Morena muy cercana al presidente. Continuando con esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se mantuviera en lo dicho y que se presentaran pruebas. Creo que es importante para los jaliscienses saber en qué va, cómo va esta situación y preguntarle, ¿ya tiene, nos podría compartir el nombre de las personas que acusan de apostar por la violencia para mantener el poder y señalar con qué pruebas cuenta para sostener sus dichos? Y una más, ¿usted considera que ya se hizo justicia para Giovanni a casi mes y medio de lo sucedido? Gracias. Muy interesante. ¿Cuáles son esos sótanos del poder? ¿En qué estación del metro están? Porque las estaciones del metro son los únicos sótanos que están allá abajo del Palacio Nacional. Bueno, no, a lo mejor sí tendrá algún sótano por ahí, ¿no? Las pirámides o no sé. Pero bueno, aparte de todo esto, la pregunta de nuestra amiga youtuber fue muy interesante, muy importante, muy fuerte también porque revela muchas cosas y ponen aprietos al gobernador Enrique Alfaro. Pero también cabe destacar una cosa. Como visores de muchos años de televisión, de muchos años de radio, de muchos años de periodismo, de que hemos querido a lo mejor salir en la tele en muchas ocasiones, ¡ay, yo quiero salir en la tele, quiero ser famoso! Mucha gente decía, yo quiero ser famoso. Pues tenemos de alguna manera ciertas tendencias a copiarles de alguna manera ciertos formatos, estar transmitiendo en vivo. Pues, ¿cuándo íbamos a ver eso de transmitir en vivo? ¿Por qué transmitimos en vivo? Pues porque nos gusta eso, lo traíamos desde niños de querer estar salir en la tele en vivo, acá con Dal Artista o que nos entrevistaran porque somos importantes, no sé, cualquier cosa. O sea, son ciertas tendencias que ya traemos arraigadas desde chicos. Eso nos dejó la televisión, nos dejaron los gobiernos anteriores y pensábamos que eran las cosas así. Ahorita estamos luchando por innovar, por no ser de esa manera, pero desgraciadamente luego se nos va de ese lado. ¿A qué me refiero? Que de alguna manera, a pesar de ser excelente pregunta y de poner en aprietos al gobernador Enrique Alfaro, porque siendo honestos, ¿por qué no va a responder esto? ¿Por qué no se le va a preguntar esto? Él metió la cuchara, él metió el tema. ¿Para qué anda calentando las cabezas? Si a la mera hora va a tener que afrontar esas preguntas y a tener que responder las preguntas. Esa vez que dijo los sótanos del poder de los gobiernos de la Ciudad de México, habló muy políticamente, creyó que nadie le iba a preguntar respecto a eso, creyó que no iba a tener problemas sociales. ¿Cuál es un problema social? Que la gente se lo recrimine. No, no tanto eso. Si en algún momento llegase a querer hacer las cosas de una manera correcta, como ahorita, hablar de frente, como ahorita, tener al presidente Andrés Manuel López Obrador al lado para trabajar en conjunto, como ahorita, llega el momento en el que va a tener ciertos problemas con la gente también, porque van a ver estas preguntas, y van a querer en esa tendencia, en esa tendencia de en vez de querer sumar o preguntar cosas positivas, queremos carnicería y queremos ver, a ver, dime por qué dijiste esto y contéstame por qué hiciste el otro, cuando deben ser cosas que sumen, pues llega el momento en el que esto se destruye y en vez de sumar esfuerzos, pues se meten en aprietos y se pueden hasta amarrar navajas. Entonces, cuando se trata con un político así y llegan este tipo de preguntas, pues la situación se pone muy tensa y fue también lo que se vivió en la conferencia. No deja de ser una excelente pregunta, no dejó de moverle el piso al gobernador Enrique Alfaro de Jalisco y para lo cual ahorita vamos a darle todo nuestro apoyo a nuestra amiga Juncal Solano porque le movió el piso lo suficientemente como para que quiera después tomar algún tipo de represalias que ya nomás estamos esperando cualquier gesto como para hacerle barrera a Juncal y que no le vaya a pasar nada así como le ha pasado a otros youtubers, comunicadores o hasta periodistas también. Tenemos que reforzar todo este tema allá porque el gobernador Enrique Alfaro es una persona que de alguna manera no acepta, no acepta todos estos temas y términos y se puede molestar bastante y como tiene de alguna manera las facilidades allá como para querer hacer y deshacer pues puede tomar algún tipo de acciones en contra de nuestra amiga youtuber. Junto con esto les quiero comentar. Fíjense en la respuesta que va a dar el gobernador Enrique Alfaro y es parecido a un tema junto con el que dijo el gobernador de Guanajuato el día de ayer, 15 de julio. Este tema es en el que dicen bueno aquí estando frente al presidente Andrés Manuel López Obrador el que también nos da la apertura y ha respetado la libertad que tenemos los estados la autonomía que tenemos los estados y la democracia que tenemos y la libertad de expresión que tenemos para disentir de él con todo respeto y a lo mejor podemos no estar de acuerdo en muchas cosas pero podemos trabajar juntos pero somos libres y los estados tenemos libertad para si queremos endeudar al país o si quiere en este caso hasta contestar porque no le respondió las preguntas a nuestra amiga youtuber las evadió ahorita lo vamos a ver entonces como que se están escudando de que el presidente nos respeta nuestra democracia y nuestra libertad estatal así es que vamos a hacer lo que se nos dé es nuestra regalada gana prácticamente dijo eso ustedes lo van a escuchar en unos momentos pero después de esto el mismo presidente también comenta porque vio que precisamente toda la prensa tenía esta idea de vamos a ponerlos en frente para ver que gestos hacen a ver conteste al faro a ver que dijo del presidente y señor presidente a ver que opina del gobernador enrique al faro y si es cierto que iban a trabajar juntos pero verá que habían dicho que no que se va a manejar ahí y el presidente dijo vamos a hacer cosas que sumen porque no vamos a caer en este juego y también el gobernador enrique al faro entonces lo desgraciado de esto es que muchas veces uno quiere ver pues enfrentamientos en vez de en vez de decir que bueno que van a trabajar juntos díganos de que manera cuánto tiempo les damos para resolver los problemas de inseguridad de pandemia y de cosas que supuestamente no estaban trabajando juntos o no se habían arreglado por sus diferencias que en que cuánto tiempo en cuánto tiempo van a querer resolver las cosas juntos ya en unidad o van a volver a a estar de alguna manera con opiniones encontradas perjudicando al pueblo se busca una en vez de preguntar eso se busca de alguna manera una un a ver él dice que eres acá qué onda a ver tú contéstale tú tú qué opinas si es cierto o no o sea eso ya es un tema que no es de interés general pero hasta ahorita vamos a ver lo que le responde a la excelente participación de nuestra amiga Juncal Solano vamos a escuchar al gobernador analicemos su comportamiento con mucho gusto primero tendré la oportunidad como lo expresaba hace un momento de platicar en un rato más con el presidente lo dije desde un principio están las grabaciones y están los testimonios inclusive los tengo preparados por su ofrecida pero no es el caso lo que dije siempre es que yo creo que el presidente es un hombre de bien que no haría algo para lastimar a Jalisco lo dije desde un principio y señalé por supuesto la percepción que tenemos de la intervención de algunos actores que por supuesto es mi compromiso además así me fíjense ahorita como es su diálogo fíjense como empieza a hablar ya más despacio yo no lo había visto hablar tan despacio ya empieza a pensar un poco mejor las cosas porque es muy fácil decir y andar diciendo lo que se nos pega la gana en un video pero cuando no se responsable de lo que se dice ahorita ya empieza a tener problemas vean vean cuánto se tarda se parece se parece a la misma forma de hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador que siempre dice hay que pensar lo que se dice y no nada más hablar por hablar hay que tener mucho cuidado y ahorita empieza a tener cuidado entonces se le movió el piso al gobernador Enrique Alfaro si lo dije públicamente entregarle al presidente de manera personal la información que tenemos al respecto y confío en que él la va a revisar y tomar las decisiones que sean convenientes nosotros lo que entendemos es que con el gobierno de la república puede haber momentos difíciles hay momentos de tensión no fue fácil lo que se vivió en esos días en Jalisco y el presidente sabe que más allá de posiciones y de argumentos que se ponen sobre la mesa yo lo respeto y le tengo aprecio y sé que lo dije públicamente está grabado están los testimonios que no es que yo sé que hay quienes todavía como te escucho quieren seguir echándole leña al fuego no le voy a entrar yo al presidente lo respeto usted empezó usted señor Enrique Alfaro empezó ahora resulta que no quiere entrarle pero es para él resulta que siempre no 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 más estaba jugando lo que nosotros queremos es que en Jalisco se garantice la libertad de expresión estamos trabajando para hacer modificaciones de fondo en la fiscalía del estado por supuesto que estamos comprometidos con la agenda de que se haga justicia en el caso de Giovanni en el caso de los jóvenes que fueron detenidos de manera arbitraria por policías ministeriales en el caso de Giovanni están detenidos y en la cárcel los policías que le ocasionaron la muerte será responsabilidad de las instancias de impartición de justicia culminar el proceso ya esa parte no le toca al gobernador pero los policías municipales están detenidos y en el caso de las manifestaciones los mandos y los elementos que estuvieron participando en este asunto tan lamentable también están detenidos y personalmente le pedí al fiscal general de la república a trajer el caso para que sea una investigación que lleve la fiscalía de la república por eso están detenidos claro estaría bien que se platique cuántas personas estaban detenidas por qué actuar aún así qué tendencias tienen cuántos policías van a actuar de la misma manera tiempo más tiempo más adelante cuántos policías han actuado así en el transcurso del tiempo es una práctica común o tienen una nueva política para realizar otras actividades con la policía van a tener asesorías van a tener algún tipo de limpieza en la policía hay otros elementos que actúan así es algún tipo de reto viral o sea no hay explicaciones acerca de eso o ya están detenidos ah bravo y luego no pues ya hicimos justicia esa no es justicia ese no es un cambio eso es algo autoritario qué tal que los policías tienen cierta tendencia porque así está corrompido el sistema el sistema de la de seguridad pública de allá de Jalisco y resulta que van a haber más problemas como estos así como hay en Estados Unidos parece que que es un reto viral a ver quién aplica la rodilla al cuello más veces y a más tipo de personas a lo mejor hasta hay algún tipo de planilla para ver quién gana más puntos en el mes o sea no hay explicación de esto la ciudadanía tiene que quedar cegada y punto estamos estamos claros de que estamos en el camino correcto fue un episodio difícil fue un episodio en el que se puso en riesgo la estabilidad de nuestro estado qué tan difícil que agradezco mucho la oportunidad que hay de platicarlo con el presidente y lo haré como deben de hacerse las cosas platicando de frente con argumentos y no en un ejercicio que siga pero le debe la respuesta a la ciudadanía no al presidente si eso esperaban de mí pues lo siento ya lo expliqué al inicio de mi discurso yo estoy aquí acompañando al presidente para mandar también un mensaje claro de que hoy lo primero es cuidar a nuestro estado y cuidar al país y que tenemos que entrarle juntos no pues no le expliques al presidente explícale a la ciudadanía todos tenemos esas dudas excelente participación de nuestra amiga youtuber con calzolano después aprovechando que vienen no los vamos a abordar todos porque no hay tiempo pero si la pregunta más relevante primero pues también referente a los hechos del 4, 5 y 6 de junio aprovechando que la rueda de prensa es el tema de seguridad la fiscalía después de esto amigos míos la pregunta más relevante fue en este tema en donde el presidente también le contestó a el periodista de esta manera cuando el periodista dice bueno pues ya ya que estamos centrados pues vamos a a preparar ya que van a servir de este platillo pues a mí denme dos vamos a escucharlo no muy contentos respecto a la transformación al movimiento que su gobierno encabeza señor presidente y preguntarle al gobernador porque entre los firmantes de este desplegado entre los escritores está Enrique Krause quien ha comparado al gobernador con Mariano Otero y se ha pronunciado a favor de su gobierno por ello preguntarle su opinión respecto a este desplegado porque llaman a conformar un frente que pues derroque o se oponga a la transformación que encabeza presidente y también se nos pudiera hablar profundizar más sobre la carta que ya envió comunicó donde habla de que qué bueno que se quiten máscaras y que este tipo de personajes muestren sus posturas como son si primero podría tener los comentarios desgobernador y luego su participación presidente y si me permite una segunda pregunta Claro Enrique está acostumbrado a responder todo nada más una recomendación respetuosa que como aquí lo hemos dicho procuremos la conciliación que no nos confrontemos porque estamos iniciando una etapa nueva por el país más allá de los intereses personales o de grupos o partidistas está el interés general está el interés del pueblo y tenemos que actuar así pero bueno Hasta le aplaudieron ahí está lo malo todos queremos carnicería pero eso no suma en muchos aspectos en este país se respeta la libertad de todos de expresar sus opiniones mi visión la expliqué en mi intervención inicial yo no creo que sea el momento de estar llamando a la confrontación creo que es el momento de cerrar filas y de ayudar al presidente a sacar adelante al país creo que es nuestro compromiso fundamental que es natural que existan diferencias y puntos de vista encontrados que también eso habla de la pluralidad de este país difícilmente puedo opinar de lo que escriban personajes a los que respeto entre ellos a Krause yo le tengo respeto y aprecio nunca lo dije también en mi discurso qué bueno que lo puse entre otras cosas que el hecho de que yo admira personajes como los que ya mencioné y que por supuesto admire a Mariano Otero o en el caso de mi ciudad a Fray Antonio Alcalde jamás será comparándome con ellos yo no me puedo comparar con personajes así pero son inspiración y son ejemplo y en ese sentido lo único que yo puedo decir es que la expresión de estas personas es respetable pero el mensaje creo que hoy es claro y el presidente lo plantea en esos términos también tenemos que iniciar una nueva etapa si seguimos apostando a eso vamos a tomar el camino equivocado entonces me voy a concentrar en ello voy a trabajar en ese sentido y voy a hacer todo lo que está a mi alcance para abonarle en esa lógica ayer por cierto presidente tuvimos una reunión los gobernadores que hemos estado juntándonos a platicar en medio de la emergencia sanitaria en la ciudad de Durango y coincidíamos en esta visión que llegó el momento de dar un paso hacia adelante y decir cómo lo hacemos para encontrar los acuerdos lo dijo en un ejemplo muy concreto el presidente ahorita y lo agradezco y lo celebro en ese sentido señor presidente pasar de la lógica de los estados diciéndole a la federación que queremos más dinero porque tenemos muchas necesidades a un planteamiento en el cual podamos hacer una revisión completa del pacto fiscal discutirlo debatirlo y establecer nuevas reglas yo creo que esa es la ruta que podemos seguir y nos vamos a mantener en ese propósito porque lo vamos a hacer con respeto y además porque debe verse como algo que ayuda a mejorar la vida democrática de México sí estaría bien que se diera a conocer el desplegado de los escritores y periodistas y que también se diera a conocer mi respuesta ahora que yo respondo como se dice en el lenguaje parlamentario por alusiones personales entonces tengo que pues fijar también una postura pero es muy interesante el debate es consustancial a la democracia entonces si pudieran poner el desplegado que más ya en estos momentos comienza el presidente López Obrador a mencionar el desplegado esta hoja que escribió el BOA o este bloque opositor o este documento que están firmando los este llamados intelectuales por el presidente al periódico Reforma en el cual hacen una alianza se unen y empiezan a decir que van a estar de alguna manera unidos para las elecciones del 2021 del cual ya hicimos un video anteriormente a este aquí en su canal Miki Noticias un video así bien dedicado a este documento y la respuesta que dio el presidente López Obrador pues lo comienza a leer y bueno da la respuesta en unos momentos más adelante eso fue prácticamente eso fue prácticamente lo que sucedió mayormente aquí están leyendo este documento y bueno esto lo pueden encontrar más en el video anterior aquí en su canal Miki Noticias los invito a verlo hice el video dedicado a esto y después de dar estas preguntas pues ya son los únicos tres reporteros cuatro reporteros que preguntan y como que también el presidente Andrés Manuel López Obrador se quedó así como que bueno ya todas las preguntas de los periodistas van a querer ser en torno a eso y vean de qué manera se despide se despidió muy rápido porque de alguna manera dijo pues las preguntas las únicas preguntas que se están manejando pues son así como que para amarrar navajas si eso pues no funciona mucho vamos a ver de qué manera se despide hubo mala información sobre eso de que de Guanajuato de Irapuato a Salamanca en helicóptero y que de helicóptero y de y de Salamanca para Zapopan en helicóptero no fue por carretera todo y estuvimos aquí sí para ver algunas cosas y también para caminar aquí en la pista hacer un poco de ejercicio no 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 pude batear fue nada más caminar y luego nos fuimos a Hugo Hotel en Guadalajara y ahí descansamos y ahora vamos a inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional aquí en Jalisco y nos vamos a Manzanillo sí también por carretera los únicos que usan aviones y helicópteros son los que tienen que ver con la seguridad porque ellos tienen que llegar más rápido en todo y su trabajo lo amerita porque están pendientes viendo todo lo que sucede en el país y ellos me informan claro si toco madera se necesitará ir a un lugar pronto por una emergencia entonces sí me trasladaría en un avión o en un helicóptero de la Secretaría de la Defensa o de Marina pero no es necesario es importante también recorrer el país a ras de tierra porque va uno viendo imagínense si llego en helicóptero cuando voy a enterar de cómo están los caminos entonces sí voy viendo cómo está el mantenimiento de las carreteras soy como supervisor de obra para la Secretaría de Comunicaciones es otro de mis trabajos que tengo muy bien nos vemos mañana adiós nos vemos mañana adiós adiós ya nos vemos bye bueno dentro de esto que sucedió en la conferencia de prensa salen estos estos resultados en twitter salen todas estas tendencias por ejemplo sale déjenme permítanme tantito porque se está trabando esto siempre que abro twitter se me traba al sistema ustedes perdonen pero sale la tendencia sudo como al faro ya le ya le piqué en otro lado a ver espérenme tantito porque se me se me actualizó esto ya que lata con mi con mi tweet no el principio del fin no sé a qué se refiere a eso las uñas el enlineado se ve súper bien amo el principio del fin bueno total sudo como al faro fue el hashtag y el no pal times bueno nuestra amiga junca solano se refirió a que pues iba en representación de todos nuestros amigos youtubers el no pal times el defensor de la verdad el charro político su canal junca solano no recuerdo si hay hay otro pero si hay otro bueno también de este bloque de amigos youtubers bueno fue en representación de ellos y aquí está nuestro amigo el no pal times también youtuber dice de el don nadie de francisco sea siendo misógino con junca solano y el cobarde de enrique al faro llamando la ridícula si son con la prensa amiga pero de frente titubean y hasta se ponen a sudar eso sucedió pues con respecto a la réplica que dio de alguna manera enrique al faro en medios de comunicación y como se refirieron los medios de comunicación a nuestra amiga junca solano de una manera muy despectiva dicen esto como se llama creo que solano del endeudamiento y tal estaría el cuate famoso youtuber que te hizo una pregunta que no me acuerdo ni como se llama creo que solano del endeudamiento y tal estaría dentro también del mercado el cuate famoso youtuber que te hizo una pregunta que no me acuerdo ni como se llama este cuate que te hizo una pregunta que no me acuerdo como se llama creo que solano si esta pregunta que te hace del endeudamiento que nada que ver nada que ver con un tema de interés general que onda no es lo que tú decías que no tenía nada que ver con el interés general y el gobernador enrique alfaro pues empieza no no es que no es como ustedes que son unos medios de comunicación profesionales que se dedican a bien aquí pues vemos que esta gente que apoya al presidente saca estos temas pero no me voy a enfrascar en estos problemas y bueno se refieren de esta manera muy despectiva ese fue el hashtag campechaneando también nuestro amigo campechaneando youtuber a los cuales todos todos nuestros amigos youtuber les mando un fuerte abrazo un fuerte abrazo y un gran saludo desde aquí su canal mickey noticias dice hashtag sudo como alfaro no prendieron el clima yo vi al presidente lópez obrador fresco como la lechuga y ya traigan un abanico es que pero con este una cubeta por favor se nos muere el faro bueno ese es el el detalle cuando llego al baño y veo que no hay papel sudo como alfaro saludos es un honor estar con obrador bendito coraje betty cordero cuando pienso que mi novia puede estar avisando mi celular sudo como alfaro pero luego me acuerdo que no tengo novio y se me pasa no dice bueno total ese fue el hashtag el gobernador enrique alfaro salió inmediatamente con estas noticias con estos medios de comunicación se comunicó y publicó toda esta información ahí públicamente dijo todo esto en estos medios de comunicación y pues bueno se hizo el hashtag también se está haciendo miren todos aquí celebrando a juncal solano contundente juncal solano al cuestionar a enrique alfaro sobre las deudas que ha adquirido por 33 mil millones de pesos el pago millonario a su adulador krause y sobre el asesinato de giovanni lópez ahí está todo eso fue tendencia y en apoyo precisamente a nuestra amiga juncal solano dice y la rubí viendo como viendo con odio como juncal solano barra el piso con su jefecito enrique alfaro y aquí está la cara de la otra periodista que estaba ahí al lado de juncal solano bueno todo este tema fue tendencia en twitter vamos a ver lo que comentó el gobernador enrique alfaro en el transcurso del día porque sus tweets y sus comentarios siempre han sido muy en contra del presidente andrés manuel lópez obrador y esto vamos a verlo así desde lo más reciente hasta lo más cercano el 7 de julio bueno esto ya lo fijó con respecto al coronavirus hace dos horas son las 10.32 son las 22 horas 32 minutos de este 16 de julio y hace dos horas tuiteó tuvieron que pasar muchos años de incertidumbre y con la ciudad partida en dos pero ya estamos en las pruebas finales de la línea 3 del tren ligero y a unas semanas de arrancar su operación mira este video para que conozcas sus estaciones por dentro y cómo funcionará todo eso avanzado y terminado tenían y así va a ser la presentación justamente porque preguntó una periodista respecto a esto así es la cosa o como no no entiendo bueno si quieren ver avances con el gobernador Enrique Alfaro pregúntenle algo para que le meta segunda velocidad hace tres horas dice esta mañana junto al presidente de México Andrés Manuel López Obrador dimos una noticia muy esperada sobre el arranque de operaciones de la línea 3 del tren ligero y los trabajos de planeación de la línea 4 que ya están listos escucha este video y pasa la voz debería decir esta mañana junto al presidente de México Andrés Manuel López Obrador nos preguntaron acerca del tren que no hemos presentado formalmente y les comentamos y les respondimos que una noticia muy esperada que ya vamos a arrancar las operaciones de la línea 3 es lo que se debió haber dicho aquí pero bueno hace 11 horas justamente si son las 22 horas pues hace 11 horas exactamente a las 9 de la mañana más o menos después de la conferencia de prensa dice trabajar por la paz y la tranquilidad de Jalisco y del país es una lucha que nos une como nación acompáñanos en vivo para inaugurar la nueva base de la guardia nacional en Zapopan junto con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ahora si pone el nombre completo el gobernador Enrique Alfaro del presidente López Obrador hace 13 horas de frente y con respeto este fue el mensaje desde Jalisco le expresamos al presidente que desde Jalisco le expresamos al presidente de México y bueno el día anterior y fue lo que ya vimos el que comentó en la conferencia de prensa el día anterior bueno hace dos días el 15 de julio hoy es 16 el día anterior pensé que estamos en 17 el 15 de julio dice hoy durante la reunión estatal COVID-19 los gobiernos de Durango Jalisco Aguascalientes Coahuila Colima Chihuahua Guanajuato Michoacán Nuevo León Tamaulipas y San Luis Potosí logramos dos importantes acuerdos por la salud y la economía de nuestros estados y pues precisamente es un grupo de gobernadores que no están de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y se reúnen pues todos para poder platicar de una manera entre cuates como decir pues el presidente López Obrador no es de nuestro equipo algo así más o menos dentro de esto después de la conferencia de prensa el presidente López Obrador se dirigió hacia la inauguración de un cuartel de un cuartel este de la guardia nacional la apertura la inauguración de un cuartel la construcción de un cuartel ahí en Jalisco de la guardia nacional y fue recibido de alguna manera entre los gritos de gusto de los simpatizantes del presidente López Obrador que estaban ahí dándole la bienvenida y también grupo de frena que estaba este también ahí en el déjenme se los muestro por aquí se me perdió la 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 publicación estaba este grupo opositor del presidente del presidente López Obrador que le estaba también mandando a bucheos de alguna manera frente a ah ya me acordé donde estaba frente a el lo 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 el presidente López Obrador no le estaban mandando agucheos frente a esta inauguración aquí tenemos esta noticia y estas imágenes bueno son imágenes del periódico reforma y si ustedes ven que de alguna manera presento imágenes o videos así pues medio cortados les pido una disculpa pero los derechos de autor de las imágenes y las nuevas los nuevos lineamientos que entraron en vigor a partir del primero de julio junto con el T-MEC y los lineamientos con redes sociales y estos lineamientos de la ley federal derechos de autor y los derechos de autor de las redes sociales y las plataformas pues ya limitan bastante estas acciones si una persona así se queja de que yo estoy mostrando sus imágenes de alguna manera completa que estén mostrando sus imágenes de una manera completa pues puede pegar de gritos y me quitan los videos y me quitan toda la información inmediatamente hasta que yo meta algún tipo de de este de contradenuncia entonces por eso no muestro todas las imágenes pero aquí les muestro los enlaces para que ustedes lo puedan checar y encontrar tan tranquilamente y vean que la información es verídica dice con protestas a favor y en contra así fue recibido el presidente López Obrador al acudir a inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional en Zapopan Jalisco en Zapopan ya hemos visto cómo actúan estos medios de comunicación ya hemos mostrado en videos que hemos grabado y en marchas que hemos estado aquí en el Zócalo de la Ciudad de México como los medios de comunicación ponen la cámara enfrente de unos 5 o 6 personas que están con cartulinas gritando fuera AMLO y es lo único que graban así como el Reforma y si nosotros estamos atrás de esos medios de comunicación diciendo arriba López Obrador eso no lo muestran los medios de comunicación así es que bueno son parte de las imágenes que van a poder encontrar aquí pero bueno es parte de lo que se vivió en la presentación de este cuartel de la Guardia Nacional ahí en Zapopan Jalisco y dentro de lo que está sonando también hoy también muy muy sonado aparte de que ya viene para acá el señor Emilio Lozoya y aquí está mira comienza el proceso de extradición de Emilio Lozoya ya se sabe investiguen también aquí en redes sociales ya se sabe que ya viene para acá y llegará por ahí así de la medianoche horas más horas menos pero pues más que nada entre las 12 y las primeras horas del día de mañana jueves 17 de julio que va a llegar aquí el avión de Emilio Lozoya y se van a ir me parece que derechito al reclusorio norte y van a hacer este juicio o estas declaratorias a puerta cerrada y se van a estar de alguna manera comunicando pues por otros medios de comunicación para estar pasando la nota pero junto con eso casualmente hoy dio esta noticia la señorita déjenme ver aquí está este este hashtag que se hizo famoso vanessa rubio vanessa rubio exfuncionaria de enrique peña nieto pide licencia y deja con 14 senadores al pri pide licencia hoy y y dice pues que hace 3 minutos dice si en imagen también puedes ver esto ok nadie deja un trabajo honorífico nada más porque si vanessa rubio mano derecha de mid en hacienda pide licencia vamos a ver cuál fue esta esta este este tweet de vanessa rubio aquí está solicite ay ya se me fue es que se traba ustedes disculpen dice vanessa rubio marquez solicite licencia para dedicarme por un tiempo a la academia y consultoría después de 26 años de trabajo en la administración pública tomo esta decisión personal y familiar siempre con la cabeza en alto siempre comprometida con mi país ya con licencia decidiré la mejor opción y el hashtag smith porque ahí se tiene razón bueno javier lozano dice no lo es no tendría y no tendría por qué y menos contando con fuero constitucional no especulen a lo wey alarcón dice la despedida de ver rubio marquez sube a sabe a huida miguel ramírez dice tienes razón escatológico tú tienes la patente para especular a lopen nada más esa nadie te la quita a propósito tú no vas a poner tierra de por medio tú no vas a poner tierra de por medio lozoya viene cañón no solo peña sino el equipazo de mil también está en problemas aquí dice el heraldo de estado de méxico la senadora priista vanera vanesa rubio pedirá licencia en la comisión permanente del congreso de la unión para vivir en inglaterra como lo ven fue coordinadora de la oficina de campaña del excandidato presidencial josé antonio mid y fue secretaria subsecretaria de hacienda durante el gobierno de enrique peña nieto se especula que como viene emilio lozoya y como van a caer varios que estaban a cargo de las finanzas del país y pudieron haber tenido algunos tipos de conectes de corrupción pues no les queda más que emprender el camino hacia las afueras de méxico nadie deja un trabajo honorífico nada más porque si dice vanesa robio mano derecha de mide en hacienda pide licencia la noticia que estábamos viendo y pues este es el este es el dato carne carne en torres dice con la llegada de emilio lozoya y sus grabaciones la primera rata de pri y la llegada y a llegada de mí de abandona el país vanesa rubio sus razones que es que personales aquí tenemos otro tweet de bobby dice las intelectuales galilea montijo pati chapoy carmen salinas y bueno bla 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 y bueno el nopal times pone este este bueno se me acaba de actualizar oscar w no sé quién sea pero bueno este usuario dice ahora en serio le parece rara la denuncia de vanesa rubio ojo se la pongo así de fácil si no me cree revise el pri lleva todo el sexenio sacando adelante la operación política a morena lo han hecho en temas trascendentes guardia nacional convención de derechos humanos etcétera ha escuchado usted una crítica entre dice el pri y obrador algún gobernador senador diputado dirigente del pri comportándose como oposición el mismo mid como le fue como le dije fue exonerado por el presidente y es uno de los asesores de este gobierno con la renuncia de vanesa rubio morena gana en el congreso broso por broso dice la decisión de la senadora priista vanesa rubio de pedir licencia levantó suspicacias en redes sociales cuestionaron la decisión justo cuando está por llegar emilio lozoya al país y se cree que empezará a cantar ahí está todo este dato dice piensa mal le acertarás no sería la persona que recibió esas ayudas ya que era la coordinadora de mid está rara su salida y más a inglaterra llegando al extranjero y si explota el problema pide asilo político que mal pensado soy y bueno vamos a ver el tweet de nuestros amigos youtubers allá se me actualizó a Felipe Calderón dice responde otro grupo de intelectuales al presidente de la república observatorio ciudadano este este polític minds tan intelectuales como mid bueno parece que ya se me quitó el el este el 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 tweet de nuestros amigos de Nopal Times desgraciadamente si ya se me quitó no sé no sé por qué se me actualizó el dato y ya se me quitó este tweet de la línea de tiempo bueno todo eso ha surgido y vamos a comentar más adelante muchas más noticias les agradezco haberme acompañado y espero haberles dado una noticia de alguna manera un poquito más contextualizada con respecto a todos estos temas que están surgiendo en México hasta el día de hoy traté de reducírselos lo más que se pudiera y darles un resumen de todo lo que ha sucedido y pues bueno ya nos tardamos hasta una hora dos minutos vamos a seguir informando no dejen de ver su canal Mickey Noticias para más información gracias por verme bienvenidos los nuevos suscriptores bienvenidos aquí a su canal espero que les guste y les sirva de algo les mando un fuerte abrazo pásenla muy bien y bueno adelante más adelante vamos a tener más información gracias hasta pronto un saludo ¡Gracias!